Te voy a contar de qué se trata Office 365. Cuenta con un administrador totalmente configurable, capaz de hacer auditorías internas e incluso recuperar la información y el correo de usuarios desviados a la empresa. En tu calendario se incorpora una manera sencilla y segura para realizar tus calls. Dejó de ser un problema compartir archivos pesados gracias a que Microsoft desarrolló SharePoint. Consultá tu correo, mirá tu lista de contactos y revisa tu agenda desde cualquier dispositivo móvil. Además, disponés de la personalización de tu correo con el dominio de tu negocio. Confidencialidad y privacidad jurídica para proteger tu información. Pago por mes por usuario. Convierte a Office 365 en un servicio para tu organización y trayendo beneficios contables para tu negocio. Siempre estuvimos, volvemos más fuertes. Conocé Office 365.